1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 3 1, 3 Para la raza de Hidalgo 1, 2, 3 Echa el Echipazo, Loga 1, 2, 3 1, 2, 3 Y así suena la nominación de la sierra ¡Esplendor! Y para todas las muchachonas ¡Ey! Para todas las personas chambeadoras en la Unión Americana ¡Y arriba la selva! Por supuesto para los muchachos del Rincón de la Huasteca ¡Que nos acompañe a gombas! ¡Huy nomás! ¡Para toda la raza guapandera! ¡Para de esta China! ¡Huy nomás! ¡Huy nomás! ¡Huy nomás siendo lindo! ¡Vamos bailando a todos! ¡Sí 320 billones! ¡Sí www.rayonirc*** Gracias.